Pongámonos de buenas y recordemos los tiempos, no sé si se acuerdan los tiempos en que los padrinos de 15 años se peleaban en el micrófono por decir unas palabras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pásale, Cristian. Yo quiero agradecer a... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando agarraban el micrófono los... estaba ahí la quinceañera, ¿no? En medio del salón, ¿no? Un salón. Y entonces, decía, bueno, va a pasar primero el padrino, ¿no? El padrino. Y entonces, el otro padrino se colaba. Tú vas a ser el otro padrino. Entonces, este... No, pues yo quisiera agradecer. Yo quisiera... No te olvides de esta familia, de este lado de la familia, de tu padrino favorito. No le doy vuelta fácil. Pero tampoco te pongo... ¿Qué? ¿No hagas vuelta fácil? Ya siéntese, mío. Entonces empiezan a gritar, ya siéntese, ya quítenle el micrófono, ¿no? ¿Cómo olvidar cuando tus tíos también, cuando tus tíos también, Cristian, seguramente te acordarás, hacían tarde de karaoke en sus casas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, todavía. ¿Y todavía? ¿Y todavía? ¿No? ¿Y todavía? Entonces decía, no, me toca a mí. No, a mí. Me toca a mí. No, a mí me toca. Tú ya cantaste. Ya, Cristian, no nos presumas tus brazos de gimnasia. Ahora, disfruten a estos tiernos señores de la tercera edad peleándose el micrófono delante de la cristiandad entera. Esto ocurrió, esto es verdad, esto no es una fake news, esto ocurrió el fin de semana. Son estos señores tiernos, estos abuelitos, peleándose el micrófono. Aquí, aquí, en esta su casa, Hacienda San Cristóbal. Les esperamos, no pueden faltar, no se queden con hambre. Aquí se come hasta el límite. Se come y se bebe. Recuerden, Hacienda San Cristóbal en Guanajuato, en Guanajuato, en la comunidad de San Cristóbal. Esta... Vamos, vamos, a mí. No, se pega. Ya, Vicente, dámelo. Ya suelta el micrófono, ¿no? Te estás repitiendo, ya dijimos eso, ¿no? Pero además me encanta porque no solo se pega Martita. Llega un momento en el que Fox, con su cara congelada... Se lo arrebata, mira. Y se pega en la barba. Mejor gastronomía con estos 16 maravillosos chefs de Latinoamérica. 9 de noviembre, apúntenlo en su calendario, no se lo pueden perder. Bienvenidos, aquí estaremos a saludarles personalmente. Saludos. A ver, a ver, perdón, Carlita, perdón, pero para quienes tienen duda de lo venenoso que es Vicente Fox. ¿Me regresas el video, por favor? Y me explican por qué Fox hace la lengua así. Es maravilloso, chef de Latinoamérica. 9 de noviembre, apúntenlo en su calendario. ¿Por? ¿Por? ¿Qué pasó? ¿No? No, se la toco. Le empezó a decir Martita, no, pues aquí se come y se bebe. No, se come, se bebe, vamos a comer. O le está sacando la lengua al que le cae mal. Tú no estás invitado, Andrés. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.